¡Gracias! ¡Gracias! Creo que sí, compadre. Lo que están diciendo por acá, que dos temitas más y le damos pase. ¡Gracias! 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 ¡Aguanta, aguanta, aguanta! 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 ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, 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 aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video